Regresó esta excelente oferta en la tienda de Dólar General, productos enormes de Bounty y Charming. No lo vamos a llevar a un excelente precio, súper fácil, utilizando solamente cupones digitales. Si eres nueva mirando uno de mis videos, te gustaría comenzar a cupones y a recibir cupones como eso. Lo único que tienes que hacer, descargarte esta aplicación que ves aquí. Te van a pedir solamente un correo electrónico y un número de teléfono. Estas ofertas comenzaron hoy, domingo, septiembre 29, terminan sábado, octubre 5. Primera opción, les voy a estar compartiendo, utilizando este cupón. Si es que lo estuve recibiendo de P&G, gasta 20 dólares en solo productos de P&G. Te van a estar regresando 5 dólares en un cupón para una futura compra. Así que nos vamos a estar llevando aquí este paquete enorme de servilletas de Bounty de 8 rollos igual a 20. Están ofertas por 18 dólares con 95 centavos. Esta oferta también la pueden aprovechar el sábado, pero no sabemos si va a haber producto hasta el sábado. Para esta recibimos este buenísimo cupón de 3 dólares y también califica perfectamente para el cupón de gasta 20. Te regresan 5. Último producto sería este jaboncito de John que está por el precio de 2 dólares con 85 centavos. Y para este recibimos este cupón de 2 dólares. También es parte de los productos de P&G. Así que el total por estos productos serían 21 dólares con 80 centavos. Si usted mira acá abajo donde dice 5 dólares con un centavo, eso quiere decir que se activó su cupón para que le regresen esos 5 dólares. Así que vamos a hacer una matemática. Sería 21 dólares con 80 centavos. Vamos a estar aplicando los cupones que sería uno de 3 dólares para las servilletas. Y el de 2 dólares para el John quedaría a pagar 16 con 80. Le regresan su cupón de P&G de 5 dólares quedándole esta oferta por 11 dólares con 80 centavos. Dividido entre los dos serían 5.90 por producto. Recuérdense que estos se les aplican a ustedes ingresar su número de teléfono. Siguiente opción sería si usted recibió este cupón de gasta 30 dólares y te regresan 8 dólares para una futura compra. Vamos a estar haciendo esta opción. Nos vamos a llevar este papel de baño de Charmin de 6 igual a 24 rollos. También están ofertas esta semana por 18 dólares con 95 centavos. Así que vamos a agregar uno. Y para este también recibimos un buenísimo cupón digital del fabricante de 3 dólares. Cabe de mencionar que estas ofertas van a funcionar perfectamente en los dos sistemas. Aquí también vamos a estar agregando el aceitito del Febreze que vienen dos en el paquetito por el precio de 10 dólares. Para este tenemos este buenísimo cupón de 5 dólares en este producto. También aquí vamos a agregar el jaboncito John por el precio de 2 dólares con 85 centavos. Y para este va a utilizar su cupón de 2 dólares. El total por estos productos serían 31 dólares con 80 centavos. Al ustedes ingresar su número de teléfono se le estarían aplicando 10 dólares en cupones digitales. Aquí lo mismo. Como puede ver aquí nos indica que se le va a estar aplicando 10 dólares con un centavo. Esto es porque el cupón de 8 dólares se le va a estar activando para una futura compra. Así que vamos a hacer una matemática. 31 dólares con 80 centavos menos el cupón de 3 dólares para el Charmin. También a 5 dólares para el producto de Febreze y los 2 dólares para el Dawn. Quedándole a pagar 21 dólares con 80 centavos. Recibe su cupón de 8 dólares. Quedándole esta oferta a 13 con 80. Dividido entre los 3 a 4 dólares con 60 centavos por producto. Así que aprovechen si recibieron estos cupones. En otro video les voy a estar compartiendo. Si es que estuvo recibiendo el de gasta 40 dólares. Te regresan 10 dólares para una futura compra. Así que mucha suerte.